Staff Médico. Grandes cambios. Hola, bienvenidos a su programa Staff Médico. Yo soy el Dr. Niken, soy cirujano dentista de profesión y me dedico a diseñar sonrisas con carillas dentales de resina. Las carillas las realizo en una sola sesión de 7 horas y recuerden que yo no desgasto los dientes para colocar las carillas. Bienvenidos a este programa. El caso clínico que les traigo el día de hoy está relacionado con una leve malposición dentaria, bordes irregulares de los dientes anteriores y vamos a hablar algo de blanqueamiento dental. Pasemos a ver el caso clínico. Miren este central, la curva del borde de este central y miren este otro central. Sabemos que los centrales tienen un borde ligeramente recto, ligeramente recto, y este es un central con borde curvo. Este corresponde a un lateral, pero su eje es este, cuando el eje debería ser un poco más perpendicular. Acá el problema se suma en estos cuatro dientes. También podemos observar manchas blancas corresponden a una descalcificación del esmalte y hay que tener mucho criterio para hacer un blanqueamiento en estas condiciones. ¿Por qué? Porque las manchas blancas se podrían acentuar con el blanqueamiento. En esta foto lateral podemos ver la malposición dentaria de este diente y de este diente. De estos quizás no se llega a notar en esta foto, pero sí hay una ligera malposición dentaria de este central y este central. Bien, ahora veamos el caso clínico resuelto. ¿Qué hicimos? Seis carillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis carillas. Leímos mejor anatomía a los centrales, le dimos más ancho para darle más protagonismo a los centrales. El lateral corresponde a un borde más recto y los caninos en una mejor proporción. Pero acá en la foto se ve algo muy interesante. Después del blanqueamiento, mire cómo se acentuó las manchas blancas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el paciente no podría terminar con seis carillas, podría terminar con diez o doce carillas. En una toma lateral vemos la curva formada por los bordes de los dientes superiores. Los centrales son más largos, los laterales son más cortos, corresponde a una mejor anatomía, el canino ahí cumple su función y es así como se solucionó este caso. Ahora veamos el caso clínico, tanto la foto del antes y después en una toma frontal. Miren estos dos centrales con estos dos centrales. Son dientes que los he alargado para darle una mejor definición a la curva de la sonrisa. Las manchas blancas de la hipoplasia del esmalte acá se acentuaron. Ahora, la foto lateral del antes y después. Acá podemos apreciar, acá como que falta largo a los dientes. Se nota una curva imaginaria y acá obtenemos esa curva. Miren el borde de este central, está más salido y miren el borde de este central. Se está haciendo frecuente los casos de pacientes que tienen mal posición dentaria. Su primera elección debería de ser brackets y eso siempre lo recalco. Sin embargo, hay pacientes que no desean utilizar dichos brackets y su solución está en las carillas dentales. Espero que les haya gustado el caso clínico que les traje el día de hoy y si usted es una de las personas que se siente identificada con este caso clínico, búsqueme, vean mis redes sociales. Yo estaré disponible para diseñar su sonrisa. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!